El comercio de Masaya está pilas puestas en estos días ofertando promociones y descuentos creativos para brindarle un abanico de opciones a los hijos, esposos, nietos que quieran regalar algo bonito a mamá. El combo que tenemos ahorita es de 300 Córdoba, ya esa viene la pizza mini, que es de 8 Slice, más los dos pepperoni stitch y más la gaseosa de 1.25. Ya con cinco meses establecidos en la calle principal del mercado municipal Ernesto Fernández, Pizala Marquesa asegura que la ciudad de Las Flores cuenta con un buen comercio para hacer crecer la economía familiar. Somos de Santo Tomás Chontales, venimos a Managua a emprender venta de queso mozzarella y venimos a Masaya a emprender la pizzería. Masaya, un lugar de comercio, la calle es muy bien comercializada. Estos emprendedores aseguran que tienen muy buenas expectativas con respecto al comercio para este fin de semana largo. Desde ya las ventas pintan muy buenas. En Crónica TN8, Telma Benavides.